Mascotas y hogar, temática central de nuestra web hogar.lascuatroesquinas.com donde tenemos entre otras secciones todo lo relativo al mundo de las tendencias en decoración, reformas, instalaciones seguros, electro y también mascotas. Ejercicio físico según el perro que tengas, una de las recomendaciones que semana tras semana nos brindan nuestros colaboradores, concretamente tenemos como colaborador, ya lo saben ustedes, a Jesús Toledo que es veterinario de la clínica Torcan y también les ofrecemos recomendaciones que nos hacen llegar los voluntarios del colectivo Arca del Torcal. Consejos para aumentar la seguridad de tu casa y evitar robos. ¿Qué método de calefacción te conviene más cuando ya se acerca el invierno? Cambia el tapizado de tu sofá viejo o un cupón que le permite disfrutar del elevador montamuebles gratis al contratar la mudanza en el rosetón.